El empleo sigue firme en un informe conjunto sobre la región, la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la fortaleza del empleo en Argentina. Según los organismos, nuestro país es el único de América del Sur que logró reducir la desocupación en lo que va adelante. Hugo Toñoli condenado. La justicia de Santa Fe dictó seis años de prisión para el ex jefe de la policía local, acusado de encubrir a una banda narco. Por el mismo delito condenó al ex comisario José Luis Baeza. También dispuso penas para dos narcotraficantes, Daniel Mendoza y Fernando Torres. China y Estados Unidos en conflicto. Pekín citó al embajador norteamericano para rejudicar la incursión de un buque de la marina estadounidense en el mar de China Meridional. Una zona cuya soberanía se encuentra en disputa. Desde Washington aseguran que con la navegación no se violó ninguna ley internacional. Huracán pasó y sueña. El Globo empató sin goles con un defensor Sporting en Uruguay y se metió en las semifinales de la Sudamericana. Por la misma copa, River se medirá esta noche con Chapecoense. El domingo, por el torneo local, Boca Central y San Lorenzo jugarán a la misma hora. Cataluña Yo Gracias por ver el video.